Hola, buenas noches. Excelentes noches diría yo, super prendidos todos, la verdad es que es un ambiente super padre. Me encanta, o sea me fascina ver a todos ustedes, super, super buena onda. ¿Quieren seguir bailando? No los escucho. Más fuerte. Ok, bueno. Yo soy Licea. Soy Licea DJ Diva. Les voy a presentar un set, espero sea de su agrado. Digo, soy un poquito novata en la locución, pero digo, no lo haga tan malo, ¿sí? Bueno, me voy a lanzar de locutora, ¿qué les parece? No, bueno. Sigo mezclando, ¿no? Los veo muy calladitos. Más bien los escucho, ¿no? Bueno. Espero que sea de su agrado este set dedicado a todos ustedes. Teolo, arriba, multiplíquense por cero y vamos con esta música. Licea, DJ Girl. Dice... ¿Cómo? La banda. Licea, DJ Girl. Así que llameo, muchachos, en torna-mesas, en vivo. Licea, DJ, ole. Vamos a echar desmadre, wey, ole. Ahí sabe, charnanito, bonito. Gabriel, abril, corro. Siguero, siguero. ¡Vale! 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 Dígalo, dígalo, dígalo. Llega de esto. Por supuesto, buena música. ¿Dónde está la banda desmadrosa? ¡Vale! ¡Vale! ¡Desmadre! ¡Woo! ¡Desmadre! ¡Llega de esto! ¡Todos saltando! ¡Arriba! ¡Woo-hoo! ¡Poco! ¡Végalo! ¡Síguelo! ¡Buenísimo! ¡Vamos a echar desmadre, muchachos! ¡Yo quiero ver a toda la banda prendida, wey! ¡Arriba! ¡Woo! ¡Arriba! 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 ¡Llega! ¡Popsi! ¡Popsi! ¡Buenísimo! ¡Llega de esto! ¡Escucha! ¡Escúchate esto, eh! ¡Órale! ¡Vamos a saltar, muchachos! ¡Vamos a echar desmadre, wey! ¡Órale! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Órale! ¡Vamos a echar desmadre! ¡Ya se cansaron! ¡Vamos a echar desmadre! Ahí está para los ratos locos Un especial, güey, órale ¿Cómo? 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 Escucha Síguelo Ahí está para la CDK de Atipapán de Zaragoza Ahí está la banda de Colmena En la curva Los ministros, güey, órale Síguelo 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 Ahí está para los ratos Vámonos Ahí está toda la banda de Patrick Miller Los dos club mix Órale Cielo Saltando Oye Y la banda Yoloyuka ya se cansó, güey La banda Yoloyuka me regala un grito Una, dos, tres É roba dell'altro mondo Órale Vámonos Vámonos Qué padre, güey ¿Dónde está la banda solterita? É roba dell'altro mondo Saltando ¡Vámonos! El raba del altromono 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 Dicen Mujeres 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 Ay papi que rico tu 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 Baja a disfrutar El tata directo de la mata Dirica que parada A la cabeza no maltrata Pasa hacerlo a la gata para que sepa la que tapa Pa' mi lo que te espere es la conga Papi dame duro hasta que se pida la bomba Tú me lo bailas al ritmo que te lo ponga Guapito como quieres que me ponga Baja a disfrutar con el tata Directo de la mata Dirica que parada Un poco de fff a la cabeza no maltrata Pasa hacerlo a la gata para que sepa la que tapa Pa' mi lo que te espere la conga Sale para acá güey Ahí en medio Tú me lo bailas al ritmo que te lo ponga Órale Cachondo 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 Hay una chica sexy Una chica sexy aventada Que se suba Una mujer sexy Aquí arriba Tráete una mujer sexy Tráetela Tráetela Súbete Árale Súbete Órale Súbela A ventana A ventana Órale Dice Arriba la blusita Yo te sigo dando de mi Arriba la blusita Cachondo 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 Arriba la blusita Cuchicuchi Cuchicuchi necesita Cuchicuchi necesita Cuchicuchi necesita Cuchicuchi necesita Ay papá eh Vamos a ver quién encuera quién Así Arriba la blusita Arriba la blusita Ese güey no puede Uno más cabrón Arriba la blusita Órale Órale Más arriba Más arriba Más 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 Muévelo 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 Y no me importa Y no me importa Y no me importa Afuera el brasier Afuera el brasier Que se lo quiten Este güey no puede, no hace ¡Ole! ¡Ole! ¡Debe ganar! Otra parejita más aventada Una mujer más aventada con un hombre ¡Ole! ¡Vente! ¡Ole! ¡Vente! ¡Súbete! 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 ¡Súbela! 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 ¡Ole! A ver si es cierto, eh ¡Ole! ¡Súbete! 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 ¡Ara si! ¡Arriba la blusita, güey! Arriba! 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 murmuta! Y donde está la banda que dice Chinchis para la banda! Chichi para la banda Y ya viene por supuesto la presencia DJ Manuel para la voz Chichi para la banda Me escucho Dicen Chichi para la banda Pero antes ven y damos un chupiclón Esta vaina empezó El desorden se formó Mami acuérdate de damos un chupiclón Mami ven a la acción Muévete con este son Pero antes ven y damos un chupiclón Esta vaina empezó El desorden se formó Mami acuérdate de damos un chupiclón Excelente Buena música DICENALO ¡Siguelo! ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Siguelo! ¡Siguelo! Hi everybody, and welcome to the first class of Jazz for Ravers. Today, we'll speak about Jazz. And to let you understand a little bit better what we're talking about, we have invited a special guest in the class today. Please welcome, Ms. Jane. I'm the dancer tonight. I can feel it like a dance in the sky. Baby, you should try. Let the music take you higher than I. Woo! Huh? What's that? I like it! ¡Légalo! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el último estilo! ¡Vamos a echar desmadre! ¡Satrano! ¡Wuuh! Oye Yoloyuca Vamos a brincar Vamos a saltar todos Vamos a echarle al madre ¡Arriba! ¡Saltando! 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 ¡Escúchate eso! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Están padre! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Suscríbete al canal! Oye, mañana ¿quién no va a ir a trabajar, güey? ¿Dónde está la banda? ¡Que somos bien huevones! Vamos a echar desmadre, muchachos. Es el último espacio. ¡Chécalo! Dicen solteros. ¡Solteros! 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 ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Solteros! 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 ¡Saltado! ¡Arriba! Buena, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Escucha eso! Por supuesto, señor Manuel Palafox. ¡Arriba! ¡Saltado! ¡Fígado! ¡Fígado! ¡Sí! ¡Oye! ¡Es lo mejorcito de México! ¡El señor Manuel Palafox! ¡Vamos arriba! ¡Una, dos, tres! ¡Fígado! ¡Uuuh! ¡Fátale! ¡Fátale! ¡Escucha! ¡Oh, dale! ¡Escuchas eso! ¿Dónde están las mujeres de Teoloñuca? ¡Vamos a saltar, mujeres! ¡Todas! ¡Saltamos! ¡Síganos! Dj Manuel Palavox ¡Lo mejorcito, eh! ¡Saltamos! 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 ¡No más, tío! ¡No más, tío! ¡No más! ¡No más, tío! ¡No más, tío! ¡Buenísimo! ¡Excelente! ¡Excelente! Saludos a la combo y yo yo el negro 100% piedra ¡Saltando! 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 ¡Drius total ourión ¡Saltando! ¡Pero! ¡Saltando! ¡Oh yeah! ¿Y ya se cansaron? ¿Dónde está la banda que ya se cansó? ¿Dónde está la banda que quiere más del madre? Manuel, cumpláselo Palma, 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 palma arriba, palma Llega Hold up, wait a minute, here comes the sound Put this on YouTube, show them how we go down Escúchate eso Escúchalo Buenísimo Show them how we go down Show them how we go down Y dónde está la banda desmadrosa Vamos todos con el puño derecho arriba Saltando Saltando Buenísimo Síguelo 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 Todavía hay gente virgen esta noche No sean mentirosos Todavía hay gente virgen Grito de la banda virgen Uno, dos, tres Qué chismosos Hoy por supuesto en Tornamesas El señor DJ Manuel Palafox Uno de los mejores DJs De todo el país De México Con la mejor música Para todos ustedes Hoy en vivo Aquí en Teoloyuca Escúchalo Síguelo Siéntelo Manos arriba Esas manos arriba Vámonos El que no levante la mano Le chilla la ardilla Síguelo Síguelo ¡Bien! Yo ¡Sientalo! 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 ¡Olé! ¡Sientalo! 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 ¡Sientalo!